META, META, COMEN, META, COMEN META, META, META META, META, META Mira esto es sencillo Bueno con esto me ando a tomar Oye, dices como vive el brazo Si no te importa más nada hasta el piso Ni nadie te va a buscar hasta el piso Si no te importa lo que te digan ¿Qué es tu nombre? ¿Tú lo tengo? Dice, META, 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 META